Faltan seis meses para las elecciones en Brasil y la polarización crece entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario Jair Bolsonaro. Las encuestas sitúan a Lula como claro favorito con una intención de voto un poco superior al 40%, aunque Bolsonaro ha pasado de un 25% a arañar un 30% de los apoyos. Con esas proyecciones, las elecciones del 2 de octubre irían a una segunda vuelta, que el líder progresista ganaría con una ventaja de entre 12 y 15 puntos porcentuales, según coinciden sondeos de las firmas Datafola, PoderData y XP. El libreto electoral de Bolsonaro es similar a lo que lo llevó a ganar los comicios de 2018 y pasa por agitar los fantasmas del comunismo y la corrupción contra Lula. Por su parte, Lula aspira a reunir en torno a su candidatura a las fuerzas de izquierda y sumar además al centro democrático para construir un gran frente contra el bolsonarismo. Es por esto que ha dado un paso que no termina de convencer a los más radicales. Se plantea como compañero de fórmula al liberal Geraldo Alckmin, un político de centro-derecha bien visto por los mercados, pero cuyo conservadurismo genera recelos en el Partido de los Trabajadores. La denominada tercera vía es el camino que otros candidatos presidenciales en el país han estado explorando para intentar quebrar la polarización a Bolsonaro y a Lula. Sin embargo, ha tenido tropiezos. El exjuez Sergio Moro, que era tercero en las encuestas con un 8%, abandonó su candidatura presidencial, que se había dado en un intento por fortalecer esa tercera vía. Unión Brasil baraja como abanderada a la senadora Simone Tebet, pero también negocia una aproximación al socialdemócrata Joao Dorian. Mientras la política ajusta sus piezas, el país se enfrenta a una difícil coyuntura, con una inflación de un 10% anual, un desempleo de casi el 12% y las perspectivas de recuperación económica lastradas por la propia incertidumbre electoral y el impacto de la guerra en Ucrania. ¡Gracias!